Estoy seguro que todos los gamers estamos de acuerdo con que los videojuegos son una manera de relajarnos y pasar un buen tiempo. Lamentablemente no siempre logramos divertirnos por alguna situación. Hoy veremos algunas situaciones o momentos molestos que puedes enfrentarte al jugar online. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para muchísimo más contenido. ¡Hola a todos! Mi nombre es PyPunk y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. El juego en línea se volvió clave para muchísimos videojuegos, ya que le inyectan más vida y gracias a ellos incluso podemos encontrar nuevos amigos con los cuales compartimos gustos videojueguiles. Pero no todo como bien sabemos es miel sobre hojuelas, hay situaciones que simplemente son comparables a pisar popó de perro. Al jugar online no nos libramos de estos momentos malos o incómodos, todo lo contrario, suelen darse con mayor frecuencia y lamentablemente siempre será así. Además estoy seguro que por lo menos una vez en tu vida como buen gamer provocaste una de estas situaciones. Sin más, iniciemos con este top. ¡Comencemos! Uno de los misterios más grandes de la vida, al menos para nuestras madres, es saber por qué no le puedes poner pausa a una partida online. Ya sea porque te entraron las ganas de ir al baño o porque simplemente alguna persona necesita de ti mientras juegas online, es un estrés postraumático ya que o dejas la partida y así dejas a tu equipo con un jugador menos, o dejas a tu personaje parado y que se quede inmóvil hasta ser expulsado para posteriormente de igual manera recibir una amonestación por rajado, además de recibir los respectivos insultos recordando a tu progenitora por medio de mensajes online. Sea cual sea el caso, no poder poner pausa en una partida online es un dolor de cabeza. Procura hacer tus necesidades en cuanto carga la partida y así evitarás tener una baja reputación por salirte de las partidas. Ok, esto... esto... ok, esto es quizá una de las cosas más frustrantes al jugar online, pues si nuestra habilidad no es lo suficientemente buena, seremos blanco fácil para todos los enemigos y una perdición para nuestro equipo o nosotros mismos. Muerte tras muerte, derrota tras derrota, comenzaremos a sentir un dolor en nuestro interior que saldrá tarde o temprano como un fascinante y pintoresco ragequit. Ser muy malo es una patada en las nueces, pues para poder mejorar debemos jugar. Pero entre más jugamos, más nos frustramos con nosotros mismos y con el juego. Es una paradoja de la vida, pero que tarde o temprano aprenderemos que no todo en esta vida es oro. Lamentablemente, por más buenos que nos hagamos, siempre habrá alguien mejor. Ligado al puesto de arriba es el tener un equipo malo. Pésimos jugadores acumulados en tu equipo por el karma y el destino para que automáticamente pierdas la partida. Sin importar qué tan bueno seas. Y no me van a dejar mentir que es muy molesto sacar la casta y dar el todo por el todo en el campo de batalla para encontrar jugadores que nada más no dan una. Aunque es molesto y podemos caer en la tentación de insultarlos, hay que pensar que no todos jugamos y mejoramos. Hay gente que de plano no juega bien, porque no está en sus venas e insultarlos no es la solución. Y hablando de insultos, pasemos al siguiente puesto. Miles son los tipos de personas que nos encontramos a la hora de jugar. Algunos buenos, algunos no tanto como ya lo mencionamos. Unos se pueden convertir en nuestros grandes amigos, pero como en todo, existe la otra cara de la moneda. Gente detestable que su objetivo es molestar, ya sea trolear en el juego o insultarnos por medio de mensajes ya sea verbales o escritos. La gente en línea viene en muchas modalidades, desde el anciano grosero hasta el niño majadero, el gritón llorón hasta la mamá regañando al hijo, en donde casi siempre logramos escuchar con lujo de detalle el léxico de una buena madre. Eso sí, a punto de apagar la consola de su tierno retoño. Sea cual sea la situación que te hará molestarte con algún jugador, lo mejor siempre es ignorar. En muchos de los casos hay soluciones simples como mutear a la persona o cambiar de partida. Desde aquí les deseo suerte y que no encuentres a alguna persona molesta esta noche cuando se dispongan a jugar unas cuantas partidas. Lo peor de lo peor. El lag es una blasfemia a la hora de jugar online. Pues tener mala conexión es lo más frustrante del mundo, ya que te puede costar una excelente partida. Y el odio de tu equipo, claro. Desde caminar contra la pared hasta disparar a medias y teletransportarte con una habilidad sin igual digna de un super saiyajin, se dice que el lag es el causante de muchos de los rage quit más épicos de muchos conocidos tuyos. ¿A poco no? Incluso tú te molestas al punto de querer arrojar el control. Espero nunca te pasen partidas ranqueadas. Eso sí es lo peor. Sin importar qué experiencia tengamos al jugar, siempre tendremos un reto agradable con nuestros amados videojuegos. Así que ahora, cuéntame, ¿qué otra experiencia molesta tiene sobre el juego online? Deja tu respuesta e historias en la caja de comentarios. Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Si son nuevos suscriptores, dejen un comentario para darles una especial bienvenida. Mi nombre es PyPunk y nos vemos en un próximo video aquí en MGN en Español. ¡Gracias!